Y mientras se calientan los motores para el Grammy, ¿qué creen? Que el Oscar se queda sin anfitrión. Sí, Kevin Hart, que les anuncié ayer, declinó la conducción de la ceremonia número 91. Yo dije que no estaba de acuerdo, me escucharon los dioses. Esto tras disculparse por una serie de tweets homófobos que publicó hace 10 años. El comediante afirmó que evitará ser una distracción en una noche tan esperada. Aseguró que en estos años que ha evolucionado, pues el caso es que no ha evolucionado, porque la verdad es que no se disculpa y no quiere dar las gracias. Y yo creo que más bien la academia vio la locura en redes porque todo mundo estaba en desacuerdo con este host. Entonces yo creo que más bien fue una reacción de la academia y él se disculpó por contrato de esa manera. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.